hola muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de la calle en medio ya el número 12 desde barbulla estamos hoy contagiados de juventud de talento vamos a hablar ahora con un youtuber de 14 años que ya lleva tres años hablando de videojuegos en su canal tiene más de 1300 suscriptores y nos va a contar un poquito cuáles son las claves de ese éxito es lucas linares hola buenas tardes hola buenas tardes cómo estás estaba hablando de que aunque tienes 14 años eres ya todo un experto en youtube llevas tres años haciendo vídeos subiendo los pero para el que nos esté viendo y no sepa qué es un youtuber cómo lo definirías tú qué es un youtuber es una persona que sube vídeo a youtube que es una persona que graba y sube y dicho por personas mayores el friki que está en su casa jugando y los vídeos que tú subes como yo explicaba son todos relacionados con los videojuegos verdad tú lo que haces es poner un videojuego explicarlo jugar qué es lo que haces realmente lo que hago es compartir lo que estoy jugando es decir me pongo a jugar y digo por qué no puedo tener gente que realmente vea lo que estoy haciendo vea lo que puedan interactuar conmigo y hacerme preguntas sobre el videojuego y así pues si no lo tienen pues puedan disfrutarlo viéndolo y te ha ido muy bien por ahora desde que empezaste con 11 años hasta ahora que tienes 14 has tenido muchos seguidores tienes muchas visualizaciones en los vídeos que hace falta para empezar a tener un canal de youtube cuáles son los requisitos mínimos con los requisitos mínimos son tener buenos aparatos de vídeos en el sistema de tener lo que se llama una capturadora que es para visualizar en el ordenador lo que se está grabando en tu pantalla de la televisión que sería la consola después tiene una webcam una cámara que puedes elegir siempre en youtube si grabar en lo que es con la cámara o no que allí se llama 2.0 en youtube pues estoy jugando aquí un juego en 2.0 que está grabando con la cámara arriba a la derecha y pues tener después un buen micrófono tener siempre la gente se aburre o no entiende lo que dice y tener pues un sitio donde poder grabar y que a lo mejor pues que no haya gente al lado tuya molestando que en tu caso es tu habitación no que hemos visto ahí bueno cualquiera que entre vamos a decir el nombre de tu canal para los curiosos que nos estén viendo puedan echar un vistacito ¿cómo se llama tu canal? realzgame realzgame y este nombre a qué se debe porque lo elegiste pues desde pequeño no sé tenía algo con real game y después como que la zeta me gustaba muchísimo y decidí poner realzgame porque yo quería llamarme xx r34 l g4 m3 xx un nombre muy fácil no muy muy recordable además menos mal que no te lo dejaron poner porque realzgame menos mal que estoy ocupado si no habría que ver si el éxito habría sido el mismo no qué es lo que te hace a ti diferente porque ha habido un auge en los últimos años de jóvenes de chavales como tú que han cogido su cámara su ordenador y se han puesto a comentar videojuegos no pero qué dirías tú qué es lo que te hace a ti diferente cuál es tu sello mi sello sería pues el estar grabando ahí y cómo ver que mis seguidores interactúa conmigo y haciéndome preguntas que le ha gustado el vídeo un poco de todo ver un poco el apoyo que está obteniendo el vídeo que ha sido lo más difícil para ti cuando empezaste eras muy pequeño es que no diría ni joven muy pequeño con 11 años y había cosas que diría de esto todavía no lo controlo no que ha sido más complicado el editar los vídeos el título para los vídeos y tus descripciones de tus vídeos lo haces tú solo todo desde el principio o qué ayuda estuviste tuve ayuda de mi padre y mi hermano que un poco más aprendía cómo poner los títulos porque a lo mejor ponían pues jugando y ponía el nombre de un videojuego entonces pues realmente no es un título especial para una persona que quiera entrar en tu canal y ver un vídeo que tengas la ortografía en estos canales nos suele estar muy cuidada normalmente no sé si tú tienes a alguien que te lo supervise y que te diga oye esto se escribe así o tú tienes una buena me intenta supervisar pero es que a veces ya ni da tiempo porque a veces ya el vídeo está subido porque con qué periodicidad subes tú cada cuánto subes un día sí un día no un día sí un día no y son vídeos bueno para cualquiera que entre y lo vea verá que de 10 minutos 10 15 minutos cuánto tiempo tienes que dedicar tú para sacar un vídeo así de 10 minutos son horas diferentes realmente cuando mejor me saco una partida es por la noche a las 12 de la noche ahí te grabas siempre lo mejor yo no sé por qué si será eso que a lo mejor por la mañana estoy peor pero por la mañana no encuentro algo donde grabar y siempre me va todo peor pero si lleva a lo mejor pues tres horas de grabación y después ya lo que tú le lo que tú quieras obtener en editar todo si quieres poner más música menos si quiere si es un vídeo que sea más elaborado con más edición o lo que tú quieras aunque el sector de los videojuegos es uno de los más importantes actualmente mueve millones y millones de euros en el mundo todavía hay mucha gente y tú lo sabrás porque recibirás comentarios que piensa que los videojuegos no son buenos que no se debería dejar a los jóvenes pues quizá jugar muchas horas cuál ha sido tu experiencia con los videojuegos a ti que te aportan la verdad que siempre que siempre me enfado mucho porque voy a grabar con un niño por ejemplo un niño de mi edad y siempre está el típico padre pues detrás de él diciendo apaga la consola intentándole quitar el disco el niño que si se pelea y siempre digo oye de dejarlo un poco más de tiempo dejarlo un poco que que pueda jugar un poco más pero no los padres ven que eso es un como algo una enfermedad mental o no sé lo que dice y hasta que escuchaba padres que le dicen a su hijo que los vayan a llevar al psicólogo porque juega la consola y creo que que eso no es verdad realmente es creo que hay que dejar ese tema puede hacer no sé cómo más que hay que entenderlo más a tu hijo en el sentido de jugar y eso tú en tu casa has tenido el apoyo siempre de tus padres no y te han puesto unos horarios para jugar o confían en tu responsabilidad para confiarme reposo para saber cuándo tienes que para confiar con bien y cómo hacer la selección de los videojuegos porque tener al alcance de ti de tu mano todos esos videojuegos igual es muy costoso no cómo haces tú para poder probar todos esos videojuegos tienes compañeros que te los van no no siempre ahorrar y entonces pues siempre me espero los mejores títulos siempre un juego que se que salga cada año como la saga de call of duty por ejemplo pues pero a empiezo a ahorrar que te vas a gastar 70 euros en el juego pero que después te cobran 15 euros por parte extensiones del juego con más mapas y cosas así y siempre pues intento comprar todo eso para traer el mejor contenido mi canal y no traer lo antiguo ya que tiene este caso montar el canal también te está ayudando a ser más responsable con el dinero a ahorrar y a llevar tu gestión de tu dinerillo no sé que eso también podría ser una parte positiva de lo que pueda dar youtube y para algunos jóvenes que no se estén viendo que a lo mejor digan oye pues a mí también me gustan los videojuegos igual podría abrir un canal tú qué recomendaciones le darías paciencia muchísima paciencia algo que es difícil en youtube tengo amigos que pues han llegado una cantidad de suscriptores aceptable muchísimo y a mejor pues por un comentario de un niño que entra y quiere molestar y te pone que tu vídeo es una porquería y encima empieza a darte 900 dislikes hace 900 cuentas dice que te va a reventar la vida bueno yo cojo a ese niño y que se hinche que se hinche que un día se va a cansar y a lo mejor me lo hacen tres vídeos pero después para pero claro hay que saber eso porque realmente te puedes pegar pues todo ese tiempo editando un vídeo y para que después venga ese niño pero todo paciencia y siguiendo para saber que habrá gente a la que le gustará y gente a la que no no que es muy difícil agradar a todo el mundo pero claro están los haters los que están ahí solo para fastidiar el trabajo de otros tú como llevaste eso al principio ahora parece que lo tienes muy controlado y que antes me afectaba muchísimo pero muchísimo hasta como era más pequeño pues había gente que me venía amenazar y diciéndome cosas de que si no hacía algo pues me van a cerrar el canal pero después ya vas aprendiendo eso y al fin al cabo pues pues que piensas que eso es una tontería y seguir para adelante siempre le digo a mis amigos que siguen para adelante que no se paren por un niño de esto y ni por gente así y todo eso y si un hater siempre lo va a tener por ejemplo subí un vídeo de un atraco en un videojuego de un atraco y entró un padre diciéndome que eso era muy malo que eso sólo llevaba a que cuando fuese mayor iba a estar atracando y dije pues no tiene por qué ser así me lo paso bien con mi amigo grabando esto y pienso que no sé no quiero compartirlo con mis seguidores hay que quedarse con los comentarios positivos no que también son muchos habrá mucha gente que que comparta la afición y que entre y que y además que te defenderán cuando hay uno diciendo algún comentario negativo en avalancha también hay la creencia en youtube vamos a ver si desmontamos mitos también hay la creencia de que en cuanto pones un canal en youtube puedes vivir de ello y que ganas mucho dinerito si tienes seguidores no en tu caso que estás metido y que lo conoces de primera mano que nos podrías decir de esto es cierto no es cierto no es cierto muchas muchas empresas de televisión dicen que ganas miles de euros con esto y no se ganan miles de euros con esto más o menos fue una ganas cada uno son mil visitas un céntimo es algo que es muy poco que si vas a entrar en youtube queriendo ganar dinero estás muy equivocado tienes que conseguir muchas visitas muchos suscriptores llegar ya algo que llegará una cantidad pues es enorme hay que entrar hay que hacer el canal con ganas de pasárselo bien de divertirse y de ver qué sale de ahí no bueno tú has estado además en la madrid games week no este año que hemos podido ver un vídeo tuyo todo el que entre también podrá verlo a él ahí con los más importantes de del panorama español youtubers sobre videojuegos que de hecho tú eres uno de los más jóvenes de españa no según te consta además uno de los más jóvenes y que tiene un buen número de seguidores mil 335 tú el futuro como te lo planteas tú te ves ligado a youtube ya y a esta profesión realmente es como me vaya a todos y si veo que dentro de cuatro años pues ya tengo un millón de suscriptores que no lo creo porque ya es de muchísima competencia pero pues todo es eso que todo dependiendo de pero tienes claro que quieres dedicar tu futuro a las nuevas tecnologías o audiovisuales editar de vídeo y meterme en el tema de vídeo y todo eso pero pues teniendo youtube más como hobby que trabajo no sé si me dará un trabajo youtube no lo sé bueno tienes mucho tiempo por delante para ver qué pasa en uno de tus últimos vídeos he visto que has dicho que si llegabas a 1500 suscriptores te ibas a teñir el pelo de rosa quiero que digas aquí públicamente si eso es verdad si no eso es verdad eso es verdad te vas teñir el pelo rosa y la gente muchísima gente diciéndome que no lo haga que no lo haga pero yo si yo llego a 1500 suscriptores lo voy a llevar tres meses y si llego a mil a 3000 no sé cómo era pero sé que era una cantidad así y estoy al lado ya dije que era antes de verano quedan todavía un dos meses y medio tres y si llego pues me todo tendré que teñir bueno eres consciente de que además de decirlo ya en tu canal lo has dicho aquí o sea que ya no tienen marcha atrás así que esperamos que nos mandes un mini vídeo o una foto tuya con el pelo rosa hombre te queda nada ya para llegar muchísimas gracias lucas solo recordar que se pueden suscribir a su canal que deben suscribirse a su canal si les gustan los videojuegos o si quieren ver cómo lo hace este chico que además tiene como palabra clave épico que lo utilizas mucho que además habla súper rápido es digno de ver es algo que tengo que corregir pero bueno ya de tus seguidores te seguirán y te entenderán o sea que es solo un poco de oído muchas gracias por estar aquí te vamos a seguir muy de cerca y esperamos que te vaya muy bien que llegues a mil quinientos no a cinco mil que todo el mundo que esté viendo esto que ya sabéis suscribiros a plural tv darle muchísima caña y que crezcan más que lleguen como mejor que telecinco muchas gracias nosotros vamos a seguir a seguir con la calle en medio no se vayan gracias pues la verdad que me ha parecido muy interesante este programa nuestro el programa número 12 de la calle en medio que hemos hablado de juventud de música de videojuegos con lucas linares hemos tenido un programa muy bien que ha impuesto en el tema pero pasa con la de internet pero si está en barbulla no que barbulla ni barbulla estoy youtube pero me estoy montando un canal para mí mismo y me intenta llegar a un millón para ver si me pagan esto es tremendo es lo mejor lo mejor que tiene a ver oye estoy puesto vosotros juegos no bueno en alguno que otro yo he jugado la verdad que sí pues la verdad que es una maravilla yo te voy a ver si me paga y tal pero bueno como se sale de aquí tú sabes de esto es increíble bueno vamos a si mejor decirle a pedro que deje el youtube y las tecnologías para los expertos así que recordamos el canal de lucas linares real z games y también el nuestro porque no de san pedro plural televisión san pedro plural tv y recordarle a todo el mundo sole que este sábado que no se lo pierda nadie en el en el bulevar de san pedro pues pueden ver la batalla de gallos sobre todo si les gusta el rap ya le digo que no se lo pierdan el sábado por la tarde en el bulevar nosotros volvemos aquí la semana que viene en la calle en medio en barbulla hasta la próxima y